¡Hola chicos niños! Bienvenidos a un nuevo vlog Les traigo otra noticia importante Ya está arriba la tienda virtual de Daniel el Travieso Así es que si tú quieres comprar las camisas de Daniel el Travieso ¡Ya puede! La tienda se llama Travieso ¿Entiendes? Daniel el Travieso Daniel el Travieso Anyway las camisas están brutales así es que debes de ir y comprarlas Puedo las para vidas antes de que se acaben porque hay ¿Cómo es que se llama? ¡Mami! ¿Cómo es que se llama? ¡De qué tú hablas mijo! Cuando hay una cantidad limitada de camisas ¡Es bruto como el pari! ¡Cantidad es limitada! Ah, cantidad de... Pero hay un problema Y es que pues yo gasté todo mi dinero haciendo estas camisas para todos los para que podelen mi ropa Así es que... Ya se pueden imaginar uno... Uno... Yo espero que compren la ropa ¡Esa sal la pongo yo! Yo espero que compren la ropa ¡Yo! ¡Y de ninguna mejor! ¡Mucha! ¡Esa sal la pongo yo! ¡Y de ninguna mejor! Yo espero que compren la ropa ¡Esa sal la pongo! ¡Viva que hay! Yo soy la abuela La dura que tiene sabor Si tienes hambre lo siento A veces me quedo sin aliento Yo te juro que aquí no te miento Ninguno Mi miedo lo dejó hambriento ¡Quieres por chico! ¡Quieres por chico! ¡No sé qué sí! ¡Quieres por chico! ¡Quieres por chico! ¡No sé qué sí! ¡No sé qué sí! Esta casa no se limpia sola Busca el recogedor y la escoba O me deja mi cara de boba ¡Guaje! Mami, estoy haciendo un montaje de la camisa ¡Oh! Tú tienes que recoger el cuarto Limpiar la ventana Bañar el perro Ponle agua a la aula Sacar la basura Echarle flora a la piscina Limpiar el barbiquio Abuela, dale medicina Limpiar el perro La apela y la medicina ¡No hay privacidad! ¡No hay privacidad! ¡Prenme! ¡Prenme! ¡Matelo con calma! Esto me encargo yo Vas a coger un cantazo Eche esa nalga Esto me encargo yo Así es que ven Y acompáñame a la sala Para el señal de respetar Ay, hijo de puta Se va aquí Eh, Alex, tú no saliste en el musical show No tienes música propia Pero qué música quieres? Rock Este, pues, ok Te pongo rock 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!